¿Qué les pareció esta producción? Muy bien, muy padre. Muy divertida. Muy padre, muy agustado. Muy bien, muy rápida. Muy rápida, estamos como locos, pero bien. Cansados. Todo va a estar increíble. Cansados. Yo todavía no. Ayer en el fiel fueron días así súper fuertes porque eran muchísimos cambios de ropa para todo lo que las fotos hizo, pero todo el tiempo siempre se mantuvo fluyendo. Toma unos bichegres, jugando voleibol, quebradita, bailando. Muy bien, súper bien. Muy bien, todo bien. Buen ambiente y todo fluye. Perfecto.